Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede ser la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena hay que olvidar Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar mi camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Ay, su vida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Ay, grita Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a gozar y a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mis bellos amores Muchas gracias por acompañar Y por soportarnos